Memes de It o Eso, número 25 Pues bueno, hora de mimir, porque nuestra boda no se va a soñar sola Oye, ¿en serio nos vas a dejar por irte a la iglesia? Agradecido con el de arriba Como cuando un amigo tuyo se llama Juan de Dios Pantoja Bueno Ben, hay nombres aún peores Tú, riéndote con tu compa sin saber de qué Solamente porque su risa te da risa Tu novio, se acabó, terminamos, automáticamente tú Nadie, en serio, nadie en el mundo Bill le roba los túneles a su hámster Pero se arrepiente y se los va a devolver Esta es tu cara de pervertidación Cada vez que tu crush sube una nueva Es muy creepy, es decir Richie era un niño Y probablemente él ya tenía 18 años Muy mal, pero muy mal Yo me animo a participar en clases Inmediatamente mi cerebro Piensa bien lo que dices Nadie, Ben Vi la oportunidad y la aproveché No Ben, sí que sos Red troll Cuando estoy divirtiéndome con la gente Y de repente Mi capacidad de socializar Se agota Después de hacerme amigo De los fantasmas de mi cuarto Y hablar con ellos toda la noche Los fantasmas en la mañana No es posible que alguien Tropiece con la misma piedra Tres veces Pues Tú feliz Después de hacer los gritos felices Con la persona que te gusta Alguien Háblame de tus amigos Tú al instante Es hiedra venenosa Y eso es hiedra venenosa Y eso también ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es Escríbanlo en los comentarios Y listo Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!